Música La salida como ya va siendo tradicional se dará con el lanzamiento de un cohete desde el campo de hierba y con el estallido del cohete dará comienzo la prueba Peña Zagresa y uno de los promotores de esta carrera, de este cross la salida como ya va Y ya va Aish Gracias. Y comienza esta nueva edición de la marcha nórdica con el Soto, Pablo Ariza. ¡Venga, venga, Julen, la ves caña! ¡Apa, apa, venga! ¡Apa, venga! ¡Apa, venga! ¡Apa, vamos! ¡Apa, Eva! ¡No es! 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 ¡Oh, no es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Gracias. 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 Y damos comienzo el minuto de silencio en recuerdo de Pablo Ariza Marques, Presidente del Club de Atletismo Peña Zagresa y promotor de este Cross del Soto que desde este año lleva su nombre, Cross del Soto Pablo Ariza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 139. Javier. Con el club atletismo Peña Zagresa. 101. Eduardo García Campo. Eduardo García Campo. Número gorsal 4. Fernando Soto Conde. Al 36 del club atletismo Peña Zagresa. Ángel Salvador Ramírez. Número 15 devisiones Peña Marírez. Número 15. En el club atletismo Alexi. Vamos. numero 16. Al 267 y 17. Of el 16, listo... Presidente del atletismo glorificar la OKC tiene 299, importante, discomfort y dzieci. Los al 108 ¡Venga, Diego! Por el 90, Pablo Rodríguez Los al 89 48 80 Y participantes de la chancuridad 358 y 377 Con el los al 170 Héctor Miguel Fuentes Y 356 y 355 Participantes de la chancuridad 331, 339, 337, 340 ¡Señor Pizarro! Los al 69 299 399 1, 10, 10, 10, 19 Cafando Bermejo Y punto ¡Venga! Los al весь ¡Venga, Diego! Estamos cerrando ¡Venga, nichts! 46 ¡Venga, Sergio! ¡Habona daarby! 363 y 377 Ja. 210, 177, 202. Primera clasificada, categoría femenina, González, 149, 168, 30, 174, 29, 149, Miriam y Zalmateo, del club atlético Corella. 190, 172, Rubén Hernando, 211, 52. Carlos Jiménez, con el 32, 68. David Parón, López Arcalde, 212, 171. López Arcalde, 212, 179. López Arcalde, 212, 179. López Arcalde, 212, 179. Los Silasio Suescu y Miquel Suescu. 135. ¡Pero, Mási! ¿Qué puede tenerlo, Mási? ¡Pero, Mási! ¡Pero, Mási! ¡Pero, Mási! ¡Pero, Mási! ¡Pero, Mási! ¡Ciento, tres, seis, viento, dos! ¡Eyde! ¡Desde Milano! ¡Ciento, tres, veza, tres, viento! El 98, 124, 8. Raúl Arnedo Villanueva. 34, 27. Francisco Muriel Martín González Criado. 127, 72, 57, 3. Maricarmen, nivel 3. 7, 137, 62, 178. El de Rincón de Soto. Alberto Orla de Jiménez. 125, 50, 121, 49. 154, 154, 143. 201, 59, 185, 150 y pico, 159, 193, 203, 180. Jesús, Sólala y Fabio. José González, 16. 208. Ignacio Pérez López, 198, 155, 151. 213, 173, 133, 155. Antonio Arisa Marquez. No, no, no. 66. Carlos Navarro López, 122, 113, 65, 19, 21, 186. Emil Ramos Cuya. Prima hora. Arisa Sánchez, 123, 160. El de Baruchón, el de Baruchón de Soto. El de Baruchón de Soto. José Ramón. ¡Bien! 131, 110. Pachi, francés. Enrique, a la vuelta, 111. Gerónica Fernández, 181. 200. Por ser número uno, Adriana Fresno, torcero. 161. Anda, Irina, salva. Recordemos a los participantes que la lucha se encuentra en un testario de las piscinas. 145. 157. 195. 140. 81. 82. Alberto Benito y David Sandin. 58. Ignacio Pérez. Al primer voto, Eugenio David Aguilera. 154. Crisado. María Martínez. 150. 3. ¡Ala, Diego! ¡Ala, Diego! ¡Modido! ¡Muy bien! ¡Más! ¡Ala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien...! ¡Muy bien! Montales, 191, Juan Carlos Rodrigo, 53, Cristina Vivian Martínez, el club de atletismo de Rincón de Soto, 126, y delante del Pérez, La Calle, Gonzalo, 10 y 8, Gonzalo Martínez en la playa, 199, José Chamorro Medina, 168, 169, 199, 189, 63, 116, Elena y Leo, 187, Maruela Lévalo, 142, y 90, los hermanos Ernesto y Pablo Rodríguez, 153, Ángel César Martínez, 83, 138, 75, 67, 79, 215, 85, 17, 215, 19, 20, 22, 22, 23, 23, 206 41, 17, 85, 204 46, 60, 61 21, 21, 21 29, 86 141 25, 214 y 207 ¡Venga! ¡Vos sí! Vamos para que se encuentran en los vestuarios de la Cristina ¡Vamos al 74! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¡Vamos a chicas! ¡Muy bien! Gabriela Jiménez ¡Feliz! 146 Bonitavarios Miguel ¡Feliz! ¡Feliz! 164 Roberto de la Cruz Álvarez Sí ¡Feliz! ¡Feliz! Lola Main Monasterio ¡Feliz! 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 Carmen Hedredo ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! María José Jiménez ¡Muchas gracias! ¡29! ¡Kolapazares 31 y 39! María Casas López y Elena Casas López Estamos por concluida la carrera de la novena edición del profesor Pablo Ariza. Local femenina entrega el trofeo, el diploma y el palet de congelados virtuos. Entrega el premio Carmen Sánchez, muñada de Pablo Ariza. Y tercera clasificada con el dorsal 116 con un tiempo de 53 minutos 28 segundos, Leonor Chukimarca. Segunda clasificada local con un tiempo de 50 minutos 56 segundos. Dorsal 140, perdón, dorsal 63, entrega el trofeo Paula Ariza, hija de Pablo. Y toma el palet de producto congelado. Segunda clasificada Elena Gómez. Y primera clasificada local. Diploma, trofeo patrocinado por Mecmol y un palet de productos congelados, ultracongelados, TIRTO. Entrega el trofeo Isabel Ariza, hermana de Pablo. Primera clasificada, Laura Pastor Prado. ¡Masculina! Tercer clasificado local masculino con un tiempo de 40 minutos 35 segundos, entrega el trofeo Antonio Ariza, sobrino de Pablo. Tercer clasificado Ángel Salvador Ramírez. Segundo clasificado. Entrega el trofeo José Manuel Pérez, puñado de Pablo, con un tiempo de 38 minutos 52 segundos, Karim, del club alentismo Peña Zagresa. ¡Karim! ¡Bravo, Karim! Y primer clasificado, entrega el trofeo Antonio Ariza, hermano de Pablo. Primer clasificado con un tiempo de 38 minutos, Pedro Romero Delgado. ¡Bravo! 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 A continuación, categoría absoluta femenina. Tercera clasificada, entrega el trofeo Vicente Gurea, concejal del Ayuntamiento de Azagra. Tercera clasificada, con un tiempo de 46 minutos, 54 segundos, Mamen Jiménez. Tercera clasificada, entrega el trofeo Carlos Vidondo, presidente del club de atletismo Peña Azagresa. Tercera clasificada, con un tiempo de 45 minutos, 7 segundos, del club atlético Leninés, Ana Alfaro San Juan. Y primera clasificada, ganadora absoluta de la categoría femenina, entrega el trofeo, Rubén Medrano, alcalde de Azagra, con un tiempo de 43 minutos, 22 segundos, del club atletismo Corella, Miriam Itzal. ¡Aleluya! Y a continuación, categoría absoluta masculina. El tercer clasificado, entrega el trofeo Frank Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Azagra. Tercer clasificado, tercer clasificado, en categoría absoluta masculina, con un tiempo de 35 minutos, 38 segundos, Pablo Gómez Bichuendas. Segundo clasificado, entrega el trofeo Vicente Correa. Con el dorsal 184, un tiempo de 35 minutos, 23 segundos, del club Iwerri de Pamplona, Miquel Acarreta Colomo. Y primer clasificado, en categoría absoluta masculina, entrega el trofeo, Rubén Medrano, alcalde. Lea Azagra, con un tiempo de 35 minutos, 18 segundos, del club atletismo Entre Viñas, Javier Santa Adebayda. ¡Aplausos! 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 Arring! ¡Arring! ¡Tamieeen! Y a continuación, se procederán a la entrega de unas segundas, unos obsequios a la familia de Pablo. Asume por Mónica y Alamadri. El primer obsequio de la entrega se entrega a Carlos Girondo como presidente del Club Alecismo de la Carlesa. Se le entrega a la madre de Pablo Alízar, de la mano de Carlos Girondo, al presidente del Club Alecismo, Peña Jardes. Lo recoge a la madre de Pablo. El siguiente obsequio de la entrega en representación del Club, lo entrega a Josi y lo recoge Mónica mujer de Pablo Ariza un aplauso Mónica y Paula mujer e hija de Pablo un aplauso de nuevo de Pablo Ariza amigo, compañero y presidente del mundo del equipo de Camarles y los promotores de esta prueba de aléctrica Ángel Salvador Chávez recordamos que las clasificaciones ya se encuentran expuestas en el tablón y vamos a proceder a la de miembros de la familia de Pablo pedimos por favor que se acerque por aquí Antonio Antonio Ariza y procedemos a descubrir la placa de la sala multiusos que a partir de ahora llevará el nombre de Pablo Ariza aplausos 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 a continuación a continuación en unos 5 o 10 minutos se abrirá el frontón y dará comienzo el lunch también he dado las gracias antes de cerrar esta edición he dado las gracias a todos los que habéis venido os habéis acercado a Zagra en esta novena edición del Cross del Soto es decir que os esperamos a todos aquí el próximo año en la décima edición y recordamos también que el 1 de septiembre tendremos una prueba de marcha nórdica valedera para la Copa de España